¿Saben quién llegó al estudio? La ministra Janet Vega, ministra de Desarrollo Social. Muchas gracias, ministra, por visitarnos, sobre todo ahora que es tan necesario. Usted viene abrigadita. Me imagino que ha andado haciendo un recorrido intenso. ¿Cierto? Porque además hay tantas familias que necesitan precisamente la ayuda, hay personas que viven en la calle, se activó el Código Azul. Porque además nos dice Gianfranco, vamos a tener no solamente este episodio de lluvia y nieve, probablemente porque además dijiste quizás, Gianfranco, en tu pronóstico del mediodía. Yo no sé si fue un resguardo. Pero después mucho frío. Después mucho frío, ministra. Sí, Priscila. Bueno, efectivamente estamos muy preocupados porque tenemos muchas personas en situación de cárcel. Gracias. 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 Vamos a seguir conversando con la ministra que sigue aquí en el estudio. Sabemos que tiene mucho trabajo, pero la verdad es que comunicar todo lo que usted nos está diciendo es fundamental. Antes vamos a ir con Clarisa Muñoz.